Así es como bien lo mencionas, ahora nuestros jóvenes pertenecientes al área de Cruz Roja Mexicana en la delegación de Zacapuaxla, pues de nueva cuenta, pues deciden lanzarse a un proyecto, en este caso a la colecta de útiles escolares, en la cual pues nuestros diversos jóvenes que van desde el nivel secundario hasta el nivel universitario, pues han dado a la tarea de juntar útiles escolares de uso, o en su defecto nuevos, para donarlos a la gente de escasos recursos. ¿De cuándo a cuándo se va a llevar esta colecta? La colecta inició desde la semana pasada, concluiría el día 21 de julio, que es el día viernes, dentro de aproximadamente tres semanas. ¿Con qué fin? Para que obviamente los alumnos que culminen sus estudios, pues vean qué es lo que les sobra y qué pueden donar a los jóvenes de juventud. Hay muchas veces que no se terminan las libretas a lo largo del ciclo escolar, ¿no? Y les pueden servir esas hojas para hacer más útiles. Efectivamente, como lo mencionas, todos pasamos por la etapa de estudiantes y teníamos a veces libretas en las cuales no sobraban hojas. Le estamos dando doble función a este tipo de libretas, las hojas blancas se extraen y se van a realizar nuevas libretas, los jóvenes están tomando diversos talleres, tanto de cómo hacer papel reciclado, cómo volver a instaurar una libreta. Las hojas que estén ya ocupadas y no les sirven, se van a juntar en otro paquete y estas las van a llegar a vender los jóvenes por kilo y lo que llegan a obtener, pues van a ocuparlo para comprar más libretas o en su defecto lápices, colores o algún otro material que se ocupe. ¿Qué están recibiendo? Lo que están juntando los jóvenes, pues vienen siendo libretas, colores, lapiceros, gomas, juegos geométricos, se les hace la observación de que pueden ser cosas donadas. Tenemos colores que vienen a la mitad, colores tronados, obviamente para la gente o para algunos jóvenes, pues eso ya no sirve, ¿por qué? Porque quizá no se ve estético y no les gusta traer un material así. Entonces, en lugar de tirarlo, pues está requiriendo que lo donen. Igualmente, si tienen libros en casa, cartones, pues también los pueden hacer llegar a la Cruz Roja Mexicana con alguno de nuestros jóvenes del área de juventud o en su defecto en el centro de acopio que está instalado aquí en el guía Zacapuáxla. Vuelvo a repetir, en algunos casos nos están mandando lapiceras, títeres, mochilas. Obviamente, todo esto se canaliza a gente de escasos recursos, vuelvo a repetir, del municipio de Zacapuáxla. Así es, si también tienen detectados, ya sean en la zona centro de Zacapuáxla, porque se puede dar el caso de niños, pues que sabemos que les gusta estudiar y son de escasos recursos, pues darles un pequeño apoyo, obviamente, a través de los jóvenes de juventud y gracias a la ciudadanía Zacapuáxla que se está incluyendo en esta campaña. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Ortigosa López, tengo 17 años. Estoy en el Bachillerato Oficial José Ignacio Morales Cruz, aquí en Zacapuáxla. Y bueno, ya como lo mencionaba mi compañero Toño, esta colecta la estamos realizando con el fin de apoyar a aquellos niños que más lo necesitan, que sabemos que a veces sus papás no tienen la facilidad de comprarles un cuaderno, un lápiz o hasta una goma, y pues venimos pidiendo el apoyo de toda la ciudadanía, de jóvenes principalmente, como lo mencionaba mi compañero, para que nos hagan llegar aquellos materiales útiles que ya no sean de su uso, obviamente también en buen estado, porque a veces esos pequeñitos no tienen con qué trabajar adecuadamente, como ya lo habían mencionado, el apoyo ha sido del Bachillerato, compañeros del Grupo de Juventud, nos dirigimos al director, posteriormente a los maestros, quienes nos han estado apoyando de manera muy grata, hemos recibido mucho apoyo, y pues daría una invitación a todos los jóvenes que nos apoyen, que nos sigan apoyando. Siempre es grato ver a una sonrisa de un pequeñito al recibir un tipo de esta ayuda, porque como lo mencionaba, a veces no tienen las posibilidades, y al fin de cuentas pues el beneficio no va a ser para el grupo, sino para todas aquellas personas que más lo necesitan. Sí, de hecho pasamos a todos los salones, nos dirigimos con profesores, y hasta ahorita el apoyo más grande ha sido de alumnos de cuarto y de sexto semestre. La mayoría de los útiles, casi un 80% son nuevos, ya de ahí pues nos han hecho llegar libretas que tienen todavía hojas que les pueden servir, y posteriormente pues serán nuevas libretas. Es este material que vemos acá, que ustedes van a seleccionar para posteriormente entregarlo. Sí, así es, vamos a forrar las libretas, vamos a darles una mejor estética para que puedan ser entregadas a los niños. Pues bien, el centro de acopio está los días miércoles y viernes de 4 a 6 y media, o de 4 a 7 de la noche, en el 10 Zacapuaxla, a un costado de la entrada principal de esta universidad, que también nos están brindando las facilidades para que aquí sea el centro de acopio. En su defecto puede ser en Cruz Roja Mexicana, de la acción Zacapuaxla, que está sobre Libramiento Oriente, frente a la UBR, o si conocen algún elemento en activo, ya sea de juventud, de socorros o de voluntariado, se pueden acercar, o en su defecto si dicen, ¿sabes qué? Tenemos tres cajas de libros que ya queremos tirar, pues igualmente pueden andar a la Cruz Roja Mexicana y nuestros jóvenes del área de juventud se dirigirían al domicilio para recolectar este tipo de libros que para la gente ya no sirve. pueden ser los libros de texto, libretas que ya no usen, todo tipo de cartones.